El delincuencia no da tregua, esta vez vean lo que le ha sucedido a una familia en Pampajasí que dejó su minibus, su vehículo en la puerta de la casa. Cuando salieron ya no había nada. A empujones, así los delincuentes se llevaron un minibus, nada más y nada menos con estas características, se trata de un Toyota color azul marino. Se lo alzaron de aquí de mi puerta, como estaba mal el vehículo yo lo he dejado en la noche y desde las dos de la madrugada están caminando, están zoneando y a las tres y dos minutos se lo llevaron la movilidad a empujones. Y en plena esquina hay un basurero y lo chocaron incluso ahí el vehículo y siguieron llevándoselo al vehículo. Creo que nos han estudiado, porque se ve a las personas que están encapuchadas. ¿Qué tipo de vehículos, señor? Demos las características, el color, la placa. Un minibus Toyota Hayashi, modelo 96, la placa es 1340, es de PM. No se puede confiar ni en la policía porque ellos igual tienen dinero y no tenemos nosotros. Casi nos engañan, casi caemos también en la trampa. Por favor, quisiera que nos colabore con eso. Yo les rogaría, si lo han visto mi movilidad, que me iban a recuperar porque es abierta de trabajo. Por favor, que se comuniquen con nosotros porque estoy bien desesperado ahorita. Y gracias a los reporteros al día que nos han enviado estas imágenes. Presta atención, por favor, a estas dos personas que tienen algo en la cabeza, claramente, para pasar desapercibido. Y desapercibidos, en realidad, incluso barbijos. En realidad son tres, mire usted. Tienen chulos para que les cubra la cabeza. Y mire, ya estaban merodeando cuando eran aproximadamente las 11 de la noche en esta zona, Pampajasi, de La Paz. Se acercan y ya, claramente han observado y ya tienen su objetivo. Y estamos viendo, es este minibus que lamentablemente el propietario lo dejó estacionado en la puerta de su casa. Y una vez más, tenemos que reflexionar. Una vez más, tenemos que hacerle la recomendación a usted si tiene su motorizado. Por favor, evite dejarlo en la puerta de su casa o en cualquier lugar, aunque sea minutos, segundos. Porque los delincuentes, los auteros, los dueños de lo ajeno, están al acecho. Así como estos hombres. Por favor, esté alerta. Ahora esta familia está pidiendo a la policía que se movilice y también al de investiga para que reflejemos estas imágenes. Recuerde que usted también puede hacer su denuncia a los teléfonos que salen en pie de pantalla. Reporteros al día 7670-8585-7670-7004.